Estamos de regreso y ya me acompaña mi amigo experto en los deportes Enrique Corona, a ver si nos ganamos ese mega millón, ¿verdad? ¿Te imaginas Silvana? Qué premiazo, ¿no? Increíble. Amigos, el Tata Martino no renovará con Atlanta, eso indica que pueda llegar a la selección, ¿verdad? Y los Doyers contra Medias Rojas de Boston hoy, partido que paraliza a Estados Unidos y los Jazz que volvieron a caer en casa. Bienvenidos a los deportes. Bienvenidos entonces a la información deportiva, vamos a comenzar amigos con el Tata Martino, pues todo apunta a que llegará al tri, ya que la Atlanta United de la MLS dio a conocer que el entrenador argentino Gerardo Tata Martino decidió no extender contrato y dejar a la institución al final de esta temporada. El salario propuesto por parte de la selección mexicana es superior a los 2 millones de dólares anuales, con finalización en Qatar 2022. Y bueno, con este salario, el Tata Martino se convertiría en el entrenador de la selección mexicana más caro en la historia, superando a Osorio, que ganaba 1.8 millones de dólares anuales. Ahora pasamos a las grandes ligas, pues los Doyers de Los Ángeles vuelven hoy a la Serie Mundial. La novena de Los Ángeles, como ya lo sabemos amigos, venció 5 a 1 los cerveceros de Milwaukee para regresar al Clásico de Otoño. El año pasado cayeron contra los Astros de Houston, ¿se acuerdan? Pero esta noche amigos se enfrentarán a los Medias Rojas de Boston en una serie definitiva y que será en el Fenway Park, esto es la ciudad de Boston. Tenemos reacciones. Y siento que represento, como dije antes, no solamente a los puertorriqueños en la isla, sino a los puertorriqueños a través del mundo, pero a la misma vez pues tengo un trabajo que hacer y mi trabajo es ser el dirigente de los Medias Rojas de Boston. Vamos a cerrar nuestro segmento de pote con el equipo de los Utah Jazz, pues volvieron a caer en casa y esta vez contra los Grizzlies de Memphis. Partido en el que bueno Michael, amigos, aportó 23 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias para guiar ayer lunes a los Grizzlies hacia una victoria por 92.84 sobre los nuestros. Mientras que Donovan Mitchell añadió 14 por el Jazz. Ruri Gober, amigos, contabilizó 12 unidades y 12 rebotes, pero nuestro equipo sufrió su segunda derrota al hilo. Y en casa, ¿eh? El español Margasol, amigos, finalizó con 18 unidades, 13 balones capturados ante los tableros y 4 asistencias. Y de hecho yo hablé con él al finalizar el partido y esto fue lo que nos dijo. Sí, sí, sobre todo está en la fuera de casa. Es importante ganar, queremos ser un buen equipo, los buenos equipos ganan. Utah es un equipo muy bien trabajado, un equipo muy bueno, que saben ejecutar sus sistemas. Entonces, ahora tenemos que ir a Sacramento y hacer lo mismo, porque si no ganamos en Sacramento, esta victoria no cuenta. Y van a que cuando más optimismo había por parte de los aficionados acá en Utah, que ya se vendió toda la temporada, que creían que el equipo iba a ser algo grande, pues van iniciando mal, ya dos derrotas en casa. ¿Y por qué, Enrique? ¿Qué decepción? Imagínate, realmente decepcionante. Contra Golden State Warriors, pues te la paso, son los actuales campeones. Pero ¿qué han perdido ayer con Memphis? Ahí entrevistábamos a Marga Sol, ya tiene 10 años jugando con el equipo de los Giles de Memphis. Imagínate, ya mucho año ganando millones. Increíble. ¿Y nosotros nos ganaremos ese mega millón, Enrique? Imagínate, no, si ni boletos compramos. Ni hemos comprado boletos. No, no lo vamos a ganar, si no es todo de mi parte, los Jazz no regresan acá a casa, van a hacer una extensa gira afuera y regresan hasta el 2 de noviembre. Excelente, gracias por toda esa información que nos brindas a diario, mi querido Enrique. Hacemos una pausa, pero a regresar.